Desde Avejorral, Antioquia, queremos darle gracias al Ministerio de Educación Nacional por haber pensado en las normales. Hoy somos 20 normales que queremos convertirnos en CLEAR, Centro de Liderazgo y Excelencia en Educación Rural. Y desde ahí es donde estamos fortaleciendo nuestros procesos de calidad y nuestros procesos investigativos para mejorar esa educación rural. Siempre acompañados de una universidad responsable que ha puesto alma y vida y corazón en acompañar esos procesos que es la Universidad de La Salle. Queremos que ustedes, el Ministerio de Educación Nacional, sigan apostando en mejorar los elementos de calidad de las normales, pues tenemos mucho que aportar a nuestro país.